Muy buenas tardes a todos, pues espero que les guste este otro nuevo video, verdad, pues acá ya está toda la familia, después del pastel empezaron a bañarse, verdad, pues allá están ya ellos disfrutando. Como pueden ver también, verdad, está el perrito de mi hermanita, ahí se está bañando y disfrutando también. ¿Qué pasa, no te vas a meter, pues? ¿Qué pasa, no traes ropa? Ah, no le prestaron. ¿Ah, sí? A mí no trae, si me vayamos a la tarde, me va a pedir. Sí, cabrón. No hay. La romela mañana se metió, ¿no? Sí, ya. Ya se metió ella. ¡No, no, no! Ahí viene Romelia. ¡Rome! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vame, chico! ¡No, no! ¿Qué tiempo metemos así? ¿Me tiene miedo a chichar? ¡No, no! 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 ¿Qué tal, Rome? ¡Bien, bien, feliz! Ya dándole lo último a la bañada y ya después nos vamos. ¡Allá, allá! Ya después nos vamos a ir a todos como ustedes pudieron ver, ya todas las personas están bañando, ¿ya? Y todo lo que más allá están. ¡Bien! Y mi mamá ahí, ¿sabe? Hola, amigas, ¿cómo están? Espero que están bien, ¿verdad? Espero que disfruten este video. Y espero que hayan dejes sus likes y sus comentarios. ¡Garry! Pues ahí está su mamá del mal. Ahí está, a ver. Como pueden ver, mi mamá ahí está viendo... ¿Y Nico? ¿Cómo se están bañando? Sí, así es. Si no, se va a hacer peor. Sí, claro, ya estoy celebrando mi cumpleaños. Los dos se metieron ahorita. Pero el otro está cogiendo, no sé por qué no está corriendo. Ahorita lo van a bañar porque le trajeron jabón. Para que se bañen ellos también. ¿Cómo venimos? Una buena bañada. Bienvenida. Porque siempre los bañamos. Un día sí, un día no los bañamos para que ellos seguen. Así es así. Espero que les vaya a gustar ver nuestros videos también. Apóyennos suscribiéndose, aportando su like, dejando su comentario, ¿verdad? Y espero que les vaya a gustar a ustedes este hermoso lugar, ¿verdad? Porque es un río. Casi no habíamos venido. Y pues hoy nos dejamos venir por el fin de año de mi mamá. Y espero que les haya gustado también los videos a ustedes, los que ya están, ¿verdad? Y apóyennos y gracias a todas las personas también que nos han apoyado. Se los agradecemos mucho. Gracias, miren. Y todo el gran río que hay también. Y ya todos están bañando ahorita hasta por allá, vamos a ver. Y la Rosa, miren dónde está. Es la modelo del río y con su panza. Con su panza. Estamos muy felices todos. Así es el río Bravo, ¿eh? Cuando pasamos. ¡Mana! Bueno, pues ya casi nos vamos a retirar porque ya es tarde ya vamos a empezar a llegar todas las cosas también. Casi ya todo el día estuvimos aquí, mamá. Todo el día estuvimos aquí. Y pues ya vamos de camino ya. ¡Vámonos! ¡Ahora les gusta! ¡Vámonos! 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 Sí, me recuerda. Ahorita están saliendo ya todos, ¿ves? ¡Ah! La bala, que es rico. Ajá. Pues ahí están saliendo ya uno por uno. ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está tu ropa! ¡Aquí está tu ropa! ¡Aquí está tu ropa! ¡Aquí está tu ropa! ¡Casi 8! ¡Sí está bien que te hagan un video corto para que mucho cariño para el pueblo! ¡Aquí está tu ropa! ¡Aquí está tu ropa! ¡Aquí está tu ropa! ¡Aquí está tu ropa! ¡Gracias! ¡Gracias!